qué tal vanitas cómo están bienvenidos una vez más a mi canal hoy estamos en otro vídeo de clash royal hoy estamos con cómo conseguir los de dos mágicos y bueno ya llegó la actualización y todo bien y mira que tengo objetos más de compra como los consigo como tengo eso como empiezo a mejorar mis cartas al tenerlos bueno es muy sencillo o sea por ejemplo por ejemplo vamos vamos rápidamente y es tenemos los comodines los libros las monedas y las llaves vamos por parte los comodines como consuelos comodines los consigo en cofres hay cierta probabilidad dependiendo del nivel tu arena lo cual es muy importante eso tenganlo en cuenta de dependiendo el nivel de arena lo va a ir consiguiendo y además de eso ahora a partir de nivel 4 de a partir de arena 4 disculpen a partir de era no cuando lo vamos a empezar a conseguir y a nivel 4 de torre del rey vamos a poder tener el paso el paso de batalla así que es muy importante eso o sea el 4 hay que tenerlo en mente 4 de una arena vamos a empezar a conseguir los objetos mágicos importante y a nivel 4 de torre del rey vamos a empezar a poder obtener el pase de batalla ya no empiezas desde nivel 1 por ende tampoco lo puedes comprar de nivel 1 sino que tienes que esperar hasta llegar a nivel 4 de torre del rey eso para que lo tengan importante de resto bueno en los cofres hay cierta probabilidad para que los puedas obtener los comodines todo depende del cofre en el cofre del rey legendario siempre van a obtener algún tipo de comodín y de resto los demás siempre es una probabilidad o sea un 10 5 20 30 por ciento lo voy a dejar seguramente una tablita por ahí donde salen como es la probabilidad de los comodines y además de eso en el camino de trofeos es decir cuando venga la nueva temporada en el camino de trofeos vamos a empezar a conseguir por acá reclamando recompensas vean que aquí vean que aquí ya hay una y van así bajando y van saliendo obviamente ahorita no nos van a dar o no deberían darlos no sé si sería un error de ellos pero por ejemplo creo que por acá arriba no aparece ningún otro creo que abajo menos aparece simplemente por por cuestiones del juego porque no lo han puesto todavía completamente simplemente está la imagen pero bueno eso en el camino de trofeos lo vamos a empezar desde 1050 trofeos van a poder conseguir los comodines hasta los 6.450 más o menos igual le deja la tablita también por ahí en los desafíos como vemos ya lo están implementando eso ya depende supercel al azar cuáles van a ser por ejemplo aquí vemos que nos dan llaves y además como tiene cada rareza vemos que las llaves son de lo que más están dando porque miren las llaves ya las tenemos va a ser uno de los objetos que en desafío vamos a conseguir seguramente con más en más cantidad y además de eso me llama la atención de las fichas no sé cómo van a hacer ahora las fichas porque las fichas también es un objeto muy importante aunque no es mágico pero creo que es un objeto que se debe mantener y seguir ganando sean porque si no no estamos haciendo nada sería tener un balance entre estos dos objetos pero bueno además de eso tenemos también en las ofertas de la tienda obviamente van a aparecer pues de manera paga ofertas bastante bonitas como mil comodines con libros y vaina y luego mantener que pagar seguramente por unos 10 dólares una cosa así que no lo voy a hacer además de eso también en el paseo batalla gratis o sea cuando tengamos esto aquí en el paseo batalla nos va a salir del lado derecho es decir para todos free es gratis el fin y al cabo de resto ahora tenemos los libros los libros como los vamos a conseguir también en los libros para mí son bueno no para mí se ve claramente que es el objeto más difícil de conseguir porque solamente lo vamos a conseguir en ofertas y en el paseo batalla gratis decir lo más seguro que no nos vayan a poner un libro común un libro raro un libro épico y un libro legendario por temporada en el paseo batalla y luego vamos a tener si queremos otro vamos a tener que comprarlo y debemos tener y debemos obtener el libro de libros solamente en el pase batalla pago eso un poquito de bajón no les voy a mentir pero según super se le hizo una imagen que ellos pusieron cuando salga la nueva temporada y también dijeron que con la nueva actualización pero por ahora no tengo yo ese libro deberíamos conseguir este libro tranquilamente gratis nos los darían ellos como regalo debido a que tenemos esta nueva temporada que todos tuviéramos la chance de probar este libro de libros pero por ahora no lo han dado capaz con la otra temporada o capaz nos den otro libro libro capaz espero que no espero que me den este sinceramente porque me llama mucho la atención y además es bonito y difícil de conseguir porque sólo lo conseguimos en el paseo batalla pago así que cuidadito coques además de eso en las monedas la moneda la moneda como conseguimos la moneda la moneda solamente la vamos a conseguir en ofertas y en el paseo batalla pago así que es así que querías tú querías el oro querías todo va a tener que pagar muchacho lamentablemente eso eso va a ser y las llaves tienen una una sencilla forma de conseguir casi igual que los comodinos porque lo conseguimos en ofertas desafíos paso batalla gratis pase batalla pago importantísimo todo eso o sea la verdad está muy bien bien que igual las llaves en los desafíos dan bastante o sea están dando bastantes llaves ya aquí tendríamos unas siete llaves lo cual no está nada mal abrir siete cofres de una está buenísimo yo por ejemplo pudiera venir de una vez ese cofre mágico recuerden usar todo esto con conciencia yo se lo expliqué en un videito que tenemos acá arribita que de cómo funcionan los objetos mágicos pero bueno esto en verdad es todo lo voy a dejar en la tablita por acá también la tabla probabilidades seguramente se las deje durante el vídeo de cómo conseguirlo en cofres y espero que les haya gustado díganme qué les parece la actualización esta es la manera de conseguirlo de la manera más sencilla los objetos mágicos y bueno recuerden ir a ver cómo funciona cada objeto para utilizarlo de la mejor manera y recuerden que abajo en los comentarios les resuelvo cualquier duda cualquier pregunta que tengan cualquier petición me pueden pedir más o dos cartas lo que ustedes quieran me lo pueden pedir abajo en los comentarios pero que les haya gustado recuerden suscribirse a hacer la campanita y los espero si papá en el siguiente vídeo y y y y y y y y y